adiós la pica legal bronto loco no tengo esta mina estoy muerto coge esta mina 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 pírate al agua que nos pilla bronto hey muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos de nuevo a arque bienvenido a una nueva serie empezamos una nueva aventura y comenzamos en un nuevo mapa con nuevos mods y nuevas condiciones bien estamos en el mapa valguero conocida por todos que los los han directos lo usado en algún otro vídeo y lo mostramos también en el que lo mostramos también el canal de hecho fue el mapa ganador en el último concurso bueno en el actual no obviamente está en curso pero en el anterior concurso de mods fue el mapa en el modo ganador que la verdad que se lo merece es un pedazo de mapa me ha recibido la actualización muy grande dentro de nada y estamos esperando ya pero bueno finalmente la serie pues la tocó salir así que bueno vamos a la actualización del mapa pero más o menos en la zona donde no van a tocar con lo cual podemos construir sin ningún tipo de problema vale en ciertas zonas en fin una aventura nuevos moche moche tipo tenemos el mod gaia propuesto por vosotros en los comentarios vosotros me habéis dicho este mod en vuestros comentarios para que vea que el leo y en tema de que os tengo en cuenta me dijiste me propusiste sistema de algunos de vosotros mirar el link más o menos me gustó en aquel momento no lo proba todavía así que tiene buena pinta y a ver qué tal la aventura y ver qué tal nos va vale mismas condiciones de siempre la típica empezamos de cero el personaje ni siquiera está creado de hecho ni siquiera tiene mi nombre vamos a llamarlo code code como siempre lo llamamos por si acaso y nada empezamos solo el mapa el que el servidor se acaba de abrir es un servidor pequeño no sé lo que haré sinceramente sobre la serie porque muchos de vosotros sabéis que últimamente estoy abriendo los servidores para que podáis jugar conmigo lo que pasa que también es verdad en breve sale la serie roleplay y hay una cantidad de gente apuntada que no sé si va si alguien va a querer jugar en este servidor ya veremos vale vamos de hecho queda muy poco queda semana y media o así como mucho para que podamos empezar con el roleplay ya lo comentaré de todas maneras en discord la información en fin vamos a lo que vamos vamos a empezar esta aventura ya veremos qué hacemos más adelante que me lo comentó dejando los comentarios vuestra opinión si queréis entrar si no queréis entrar si os gusta si nos gusta ya me lo vas comentando vale vamos a lo que vamos y como digo empezamos nuestra aventura y mientras carga el programa mientras carga todo mientras no nos parte en la cabeza esperemos voy comentando cosillas recordar si queréis apoyar a para hacer al canal si queréis apoyarme a mí tenéis el código de code con 12 es que guapo sistema para ti este mapa es brutal qué pasada escuchando algo que este valguero se ve fijaos como se valguero y valguero es un pedazo de mapa impresionante es el pelagornis tío fijaos como se valguero tío fijaos el aspecto de la gris brutal colegas que pedazo de mapa increíble por ciento vaya cantidad de pelagornis no y vamos a ver que nos encontramos de momento lo primero lo es lo típico de siempre empezamos a pillar fibra el farme está puesto en un por tres por cuatro pero es un por cuatro vamos a ver ahora es un por si es un por cuatro la experiencia está en un por tres y el también está en un por cinco vale así más o menos podéis hacer una unidad de lo que tenemos por aquí en el mapa y demás también se pueden pillar tío en serio no puedo pillar estas piedras vamos no puedo que estas piedras se pueden pillar y están sueltas que troles son tío una piedra ahora sí pillamos piedra para hacernos al menos el pico inicial de tirar todas las skins estas tío bueno el mundo caía para lo que no conozcáis el mod gaia el primero tenemos tenemos los primeros tres niveles le voy a subir aquí velocidad velocidad siempre subimos primero velocidad y un punto en peso vale al principio tenemos el mod estructura plus que ya lo estáis viendo bueno y el mod gaia que tenemos aquí tendrá cuatrocientos mil trescientos objetos aquí los tenéis verdad por si acaso vamos a comprobarlo no vaya a ser que no esté cargado no funcione bien aquí tenemos ya mucho vale aquí tenemos cosas del moya esto ya son jarras pociones cositas raras del mod estoy aprovechando lo que está tranquilo y no nos va a llegar a no nos va a partir la cabeza nada para poderlo ver bien aquí estas son cosas de mod ostras que sus tomadas pelagornis a ver vamos a hacer el momento vamos a aprender lo básico vamos a aprender todas estas cosas suicida el exil muy típico de los mod todos los motivantes ponen eso me hace mucha gracia gaia poison tenemos una lanza del tiro pide narcóticos tenemos una lanza del tirón vale que nos permite pues eso ya dormir cosillas nada más empezar genial vale empezamos así a ver son dinos al rollo como el primalfiar como la serie que hemos terminado muy parecido pero esto es un rollo distinto vale no son tan rotos ni el nivel que vamos a ver es tan alto vale la configuración es distinta pues eso que estaba diciendo tiene no sé si finalmente lo termine de comentar no termine comentar como el final como me río no no me acuerdo recordad que si quieres apoyar al canal tienes el código de code para la tienda de fortnite que ya hay varias personas que me están en cama un puesto que estamos sé que están usando el código porque me sale la cantidad número de personas que lo que lo usan que lo tienen puesto en fortnite y si vais a comprar un juego en la epic story por lo mismo si usáis ese código estáis apoyando el canal directamente vale muchas gracias a todos y también con el enlace distante y recordar abajo la descripción debió tenemos el enlace hacer clic en el excel de hacer que no cuesta nada nos cuesta nada y encima estáis apoyando al canal directamente tíos agradece un montón de verdad vuestro apoyo empezamos a mirar que no tenemos sabía aquí que guapo tío digamos el flip vamos a hacer la primera el hacha la cosa que ahora tenemos que cruzar o cruzar para allá a tener que cruzar para allá y a ver que nos encontramos allí así que vamos a picar un poquito vamos a pillar un sobre todo un poquito algunas cosillas de estas y sueltas algunas un poquito de fling un poquito de piedra para tener un cepa también tenemos el mod de stacks con lo cual eso va a facilitar un poquito el temario vamos a pillar uno quizá el seto desaparece no así por las buenas vale tenemos otra isla también muy guapa vamos a acercarnos ahí vamos a hacer el hacha de momento el hacha una pica normal hacemos subimos otra velocidad de momento de su velocidad de movimiento por si acaso vamos a seguir aprendiendo cosillas hoy narcótico la cambio de tierra últimamente no me acordaba yo que estuviera no recordaba yo que estuviese en un tier tan bajo tío a ver lo prioritario a ver no sé dónde voy a establecer recordar lo que nos pasó un poquito en otro mapa en el de prima al fiar que al final tuvimos ahí en un lado escondido en la persona spyglass me hace falta cristal no sé qué es importante encontrar cristal tío pues lo que no sé cómo es realmente como no sé cómo es el mod y en el otro me pasó algo muy parecido que con cuidadito vale aquí vemos de momento está como tranquilo en el agua de momento parece que está todo súper tranquilo vamos a aprovechar vamos a cambiar de isla de todas maneras defectos siempre ha sido muy llamativo en valguero esto de que cuando nos metemos el agua se se nota un cambio ponemos el hacha de momento vamos a ponernos el hacha no ponemos la pica y seguimos avanzando los comienzos siempre son así tíos hoy me gustaría hoy salir de aquí con casa con una casa básica y luego salir un poco con guapo es el mapa tío yo alucino con valguero en la verdad es que es uno de los más preferidos en la leche este este mapa tíos ahora es que es brutal que es pedro que aspecto que cuidado está mira que tiene muchos books bueno que en principio esto lo van a corregir en el próximo parche pero me hubiese gustado tranquilo y no 156 entonces cuando me estoy con la forma normal son como son oficiales verdad son oficiales perfecto hago dos arcos y seguimos a ver el objetivo ahora sería cazar algo y sacar algo de piel vale a ver morir me da igual morir palmar me da igual porque lo único que tengo es fibra no tengo nada vale realmente fijaos qué guapo valguero tío atardeciendo está guapísimo el problema que creo que se va a hacer de noche y vamos a ver no vamos a ver casi nada y la noche en un mapa custom normalmente supone problemas vale creo que le baja un poquito el sonido de la de esto pero yo creo que suena demasiado fuerte ok vamos a hacer así vamos a bajar un poquito la música creo que al final me motiva demasiado y al final me estoy pasando listo vamos para allá tiramos y ahora sí que sí vamos a cruzar vaya con esto me atrevo a cruzar vamos a ir para allá vamos a revisar primero que no veamos nada que nos pueda partir la cabeza al principio está todo muy tranquilo en el océano está genial muy bien vale pero que llegó de sobras no si llegamos de sobras hay ni dar ya sea y lo único que tenemos que tener cuidado y ahora lo que tenemos que tener cuidados con el mod con los modos a ver qué animales salen con él con el gaia la verdad que tengo mucha curiosidad a ver que nos encontramos es un mod muy chulo que tiene bastantes tierras de criaturas y la verdad que se va a hacer de noche entero se va a hacer de noche vamos a ver nada en 0 vamos a ver nada vale a ver si llegamos al menos a ti viene del megalodón caballero y no no me ha visto el megalodón perfecto fijaos qué guapo esa zona es guau qué pasada ostras mío con un guapo una especie de almeja gigante no algo así se hace de noche se dice no es normal los estemos tan tranquilos no parece o se están pegando no están tranquilos tan tranquilos estira con saurus que brilla y luego si me lo pido ese triceratops mira ese triceratops tiene las puntas de colores tío a ver tío uy uy yo con lo justo de estamina eh he llegado pero vamos a lo justo este sería cosagurus es territorial es que en el mod en el mod de primal fiar estos son territoriales bien unas palizas de aupa eh verdad cosa he cogido miedo a eso se ha hizo de noche tíos wow divina y triceratops loco y guapo es el triceratops este no guau la skin es guapísima vale se ha hecho de noche vale creo que me voy a quedar aquí escondido así como si fuese una garrapata hasta que pase la noche no la fundición que tenemos aprendidas son solamente las de vamos a aprender de madera aquí tengo las s plus también perfecto y vamos a dar caña vamos a hacer foundation de d de madera vale vamos a aprender aquí unas cuantas cosillas esto siempre es al principio es un fastidio porque tiene que aprender muchísimas cosas pero bueno es lo que hay hay que aprenderlas igualmente así que no pasa nada aprenden y listo vale la cárcel sobre todo es muy útil eso es lo que es y aumenta la posibilidad de y guapo no aumenta posibilidad de farmeo vale sigo mirando esto subimos esto vamos a empezar a hacer foundations me a centrarme que al final me estoy dando foundation foundation vamos a hacer tres tíos hago tres las partimos sabéis y la vamos a ir colocando vale con las colocamos las partimos y vamos ganando experiencia pero el único porque no se ha podido colocar esa fundación se le hago lo que aquí no sé a ver la cosa es no quiero ponerle abajo que se pierda sabes no 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 la coloca aquí más seguro sabes y ahora la demolemos de nuevo quiero demolerla vale directo de pícala no no lo que quiero recuperar recursos para hacer más vale porque vamos a aleviar el personaje un momentito tenemos dos perfecto y seguimos pillando madera así aprovechamos hacemos foundation si le veamos el personaje un poco es que nivel 26 quiero comprobar si podemos tener ese personaje y podemos también a del el estego gratis y le tengo que subir un punto le tengo que subir un punto ahora mismo esto en le tenemos que subir un punto en el estamina si no el personaje se queda sin estamina muy deprisa tenemos para hacer otro si tenemos para hacer otro para hacer más de otro para hacer dos más la paramos perfecto vamos a seguir formando más madera los comienzos de arc son así que hay gente que me dirá coge que rollo que te estoy viendo pegar un árbol pues esto es artío si no te gusta esto es que no te gusta no hay más esto es el juego colega arques así de hecho lo que te pasas al principio es esto vale pues ahora sí tengo 26 niveles vale ya tenemos el nivel necesario 26 y este 27 días subir en la ciudad nuevamente vamos a hacer que no ser el estego ese que hemos visto antes que ponía que se podría domesticar a partir del 26 y a ver qué menos cuenta se puede domesticar pasivo loco sí señor no dime 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 ojo un 0.9 no 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 es buena idea no no te odio obviamente le da una valla a sito básica vale vamos a hacerle tíos el pobrecito demasiado no demasiado que se deja domesticar nos acercamos el estiracosaurus ese a ver si nos parte la cabeza y nos poníamos en la isla de la tampoco vamos a perder gran cosa podemos hacer bolas subo el movimiento no sé si puedo hacer bolas que nos faltaría falta piel verdad y el parabola ok vamos a ver este este trasparasaurio nivel 42 esto no lo mato yo ni ni doblas vamos vamos aquí con equivocarme que le doy al 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 heredado tío bueno ahí tenemos otro divino a lo mejor ese divino más bajo y lo podemos domesticar vamos a ver me está pasando un poco como los compis la otra vez o sea por bueno no ahora está funcionando mejor la flecha y haberle dado la zona que le ha dado pero no le da es que si mato este parasaurio tengo piel suficiente para hacer lo que necesito sabe bueno me ha troleado bastísimo y ese bronto especial no a ver ahora cuando le he pegado el bronto y esa flecha se escapó para allá para saúl esto es uno de los momentos en los cuales uno oscala para abandonar verdad a troleo me ha troleado tío me troleo la vegetación es muy alta y me ha troleado tío el parasaurio no 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 a esto tengo o he te dado te ha sonado no seas troll no seas troll tío si te he dado le he vuelto a dar otra vez mira otra vez tío que me estás contando ahí estamos loco vale uuuh piel piel dame piel le había dado un montón de le había dado un montón de veces tío pues tenemos otros tiracos otro otro estego allí eh un fio me 140 flipas vale tenemos 36 de piel ok vamos a mirar aquel aquel compi como esto porque finalmente todo igual eh hombre si es nivel más bajo lo mejor me lo pienso vale guau que pasada un 126 voy a ver agua voy a ver agua que la tenemos ahí al lado tío me estoy complicando la vida por el agua que el agua en verdad la tenemos aquí sabes brutal vamos así ya está vale pues vamos a explorar un poquito esto no vamos a ver que nos encontramos tenemos subido un nivel más en esta mira ya no lo voy a subir nada más simplemente aquí lo vamos a subir a más velocidad de movimiento seguimos vale vamos a explorar un poquito ahí tenemos otro otro triceratops es que estos son a través de narcóticos ¿no? para 2000 le hace falta hombre lo ideal es tenerte un bicho de estos ¿no? digo yo esto no se lo que ha es que no se lo ha ¡oh! ¿400? sale el nivel de 400 para mi que eran más bajo ostras pues entonces le tengo al otro una basura me haría falta encontrar cristal 378 406 parece que ese es el cap 406 ¿no? vale vamos a subir por aquí vamos a ver que encontramos bronto normal por cierto no me ha acercado a mirar que era el otro bronto ¿se acordáis que el bronto que hemos visto antes? pues no me ha acercado a verlo tío no me ha acercado a verlo y hubiese estado bien saber que tipo de bronto es para conocer un poco los animales que tienen la verdad es que no tengo ni idea por cierto si en los comentarios queréis dejarme a vosotros algún consejo sobre este mod me lo podéis dejar ¿eh? sobre este sí que desconozco todo 100% oh mira a Valguero le pusieron unas piedras distintas hay una argenta oh hay una argenta ¿veis ahí? de color ¿estamos al lado del Redwood? estamos al lado del Redwood estoy súper desubicado con Valguero vale pues estamos al lado del Redwood obviamente está la zona esto es vegetación Redwood mira esto es una piedra de metal ¿no? a ver bueno era una bueno tanto de metal que me ha roto esto vale ahí abajo tenemos algo me ha los ceros si es que he visto algo verde ah no es un Dimorfodón gigante ok el Argentavis ese rojo también mola tengo que buscar cristal tío para sacar un un Spyglass gachas hay gachas oh hay gachas que pasada oh mira 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 ese mira el gerbo mira el gerbo oh 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 ¿qué es esto? me quiere matar no 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 estaba bien colocado yo no que vienen que vienen que vienen que vienen loco loco tira 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 una hormiga de color azul acojonó un montón a ver hormiga gigante ostras esta tiene ¿por qué se va? quiero acercarme a ese gerbo tío se ha ido vale se ha ido la hormiga o sea si se va la hormiga pues se va está huyendo ahora huye ¿por qué huye la hormiga? qué raro el Paraz el Paraz también tiene una cara distinta tío fijaos ¿lo habéis visto? a ver vale eso nada nada no he dicho nada vemos ahí una chatina también de un color de extraño ese a lo mejor me acerco y el gerbo me salta al cuello y empieza a mordisquear el pescuezo nunca se sabe pero me voy a acercar oh ese gerbo tiene muy mala cara tíos el gacha está huyendo o el gacha va a pegar a algo espérate espérate vamos a hacer la táctica de misu aquí una piedra y a ver que debemos venir las cosas hay un huevo ahí en medio suena raro tío aquí ¿qué está sonando así? el argentario que lo tengo arriba un thorny dragon brutal hay un argentario hay un búho aquí es un búho parece verde este gerbo este gerbo tiene cara muy rara tíos mira el gerbo aquí todo tiene cara muy rara jajajaja mira el gerbo tiene un sombrero vale no pasa nada vale me voy a acercar no sé lo que a lo mejor me revienta la cabeza bueno tampoco pierdo nada pierdo 36 de pie y un arco vamos hola gerbo hola no se le da de comer en el culo o sea no se le da de comer en el culo no se le da de comer digo oh cyber un cyber un cyber verde estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto un argentavis no 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 olvídate eh o tío venga buscate la vida vale un argentavis de color rojo me mata todo lo que sean colores raros tío tenemos que huir vale de momento nada viene para acá vale cuando uno empieza a huir siempre acaban problemas ¿sabes? porque dices ya pasará el argentavis perfecto vale pues ese gerbo mola un montón pero no podemos domesticarlo de momento no estamos domesticando nada porque de momento ya me he puesto a hacer cosas que no tendré que hacer así en la vida ¿qué hacemos? ¿qué domesticamos? tengo que pensar algo vale lo primero para poder domesticar algo necesitamos que se pudra la carne adiós no, 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 no hola, hola, terror ven hola, terror ven hola, hola vale sin agua ok ¿me sigue? me sigue menos mal que yo corro un poquito más vale vamos a ir para allá no, por aquí no podemos saltar ok ¿me sigue? oh sí, sí que me sigue el tío madre mía bueno, vamos a ver si lo podemos quitar por aquí vamos a ver si se cae a ver si se cae se cae se cae se cae adiós jiji pringao ala a pastar pues si te quedas ahí a lo mejor tengo piel gratis ¿sabes? venga, quédate ahí ahí lo llevas dime que eres de nivel bajo y te puedo matar ¿sabes? vamos y ahora huyes, ¿no? ¿ahora qué? ahora te da cosita, ¿no? anda a pastar vale estamos tiesos de agua estamos tiesos de comida estamos tiesos absolutamente de todo ¿sabéis? necesitamos más velocidad de movimiento porque casi me pilla el terror ver tiene todavía el terror ver, ¿verdad? sí, ese es de nivel alto no tiene siquiera la marca de daño o sea, imaginaos ¿sabes? vale, sigo todavía con el tema del agua ¿sabes? ¿se puede bajar? ¡no! oh dios me mato casi y eso que he ido caminando ¿sabes? ahora sí estamos en la B más absoluta ahora sí estamos tiesos tíos ahora de aquí sí que no me recupero voy a tener que optar por un animal normal ¿sabes? por domesticar un animal normal y hacernos una casa así básica o algo tío porque si no esto va a ser un fastidio vamos a tener que optar por ese camino me hubiese gustado domesticar un animal mod pero creo que los animales mod se nos escapan muy mucho todavía del camino nuestro no me gusta mucho esto de que yo no tenga acceso a farmear las plantas fácil ¿vale? hay muchas plantas en teoría estoy seguro que se pueden farmear pero no las farmeo porque el hitbox son mapas plantas custom del valguero y cuesta muchísimo farmearlas ¿vale? dar esa sensación he visto estas plantas de aquí estoy pillando piedra pero la planta no la consigo pillar por más que camino que la verdad es que me ciega tenemos que a ver si tenemos para hacer un un door necesitamos más madera necesitamos hacer el marco de la puerta vamos a hacer este esperemos que no denle un golpe hasta el lanquilo hay lanquilo hasta el lanquilo justo al lado del árbol lo vamos a este así lo vemos mejor y empezamos a hacer cosillas nos falta un muro más ¿vale? lo ponemos ya ya por lo menos hombre por lo menos ya sí ¿sabéis? dentro de KB ya tenemos cerrado lo básico ahora si pongo la puerta ya estoy seguro ya con esto si pongo este marco ya con esto me he asegurado ya me he asegurado que los animales medianos no entren una vez que yo ponga esto ya estamos seguros los animales medianos perfecto ya está ya con esto listo vale ahora la cosa es vamos a hacer una altura más y hacemos la cama ¿vale? para la cama voy a necesitar creo que me hace falta otro matar otro bicho más así que tenemos que hacer flechas y ya tenemos el spawn luego hacemos un estoraje y listo a unas malas y palmamos ¿vale? volvemos aquí caminando y ya está no pasa nada pero todo lo que estamos haciendo ahora mismo es subir niveles ¿sabéis? esto nos viene genial porque estamos subiendo nivelitos voy a poner una altura más porque esta zona de aquí está un poco baja ¿sabéis? y así más seguro esto vale que no nos entre nada por el lateral por aquí por aquí por aquí es importante cerrar por este lateral que no nos detecten vamos a ver si tenemos el bufo de casa ya ¿nos detecta la casa? no ah mira quería ver este bronto este bronto quería verlo ¿esto qué es? es un bronto pabilonius brontus pabilonius 364 y tendríamos que buscar si encontramos cristal para poder hacer el spielas es la clave vale yo creo que con esto tenemos bastante para hacer algunos ¿no? yo creo que con esto tenemos a ver tenemos para hacer más flechas vamos a hacer unas cuantas flechas más y ahora vamos a hacer las bolas que necesitamos con 6 con 5 bolas tenemos vale ahora la clave es mira ese tenardón por ejemplo que está ahí va a ser enganchado con la bola del tirón ya si no es de nivel muy alto lo enganchamos vale si es de nivel alto o no porque si no no va a fastidiar igual nivel 56 ahí lo llevas y de code tamealo no 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 quiero tamearlo necesitamos la piel ¿vale? ahora buscamos otro y listo fijaos además que no tengo flechas narcóticas con lo cual no puedo tamearlo ¿vale? vale hombre podría haberlo tameado con con un palo por ejemplo oye una pregunta aquí hay objeto de scorchez ¿lo tenemos? no están bloqueados tío si lo tuviésemos todavía si lo tuviésemos todavía tío si lo tuviésemos todavía sí que se podría usar porque podremos usar eso pero sin eso estamos super vendidos porque no tenemos ningún otro no tenemos ningún boomerang ¿verdad? no vale hay una pica hay verdad tenemos la pica tenemos la pica del mod tío espera 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 tenemos la pica del mod narcóticos si hacemos dos narcóticos podemos hacer una pica del mod espérate y así tenemos para hacer 9 narcóticos en un minuto porque vamos a hacer una pica del mod tío porque esa pica del mod si nos permite farmear si nos permite podemos dormir un terrenodón prender un terrenodón para movernos tío sería brutal ¿sabes? o un tricerato este tricerato es mismo 50 y algo lo podemos trampear y ya con esto podemos farmear que uno huirte no este es de nivel 300 este es de nivel 300 loco a ver vamos 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 a farmear un poquito mientras tanto todo lo que sea farmeo estamos mejorando ¿vale? ahí, ahí al lado tranquilo seguimos entonces a ver la cosa es esa la cosa es a ver si conseguimos cambiar el primer animal que es cuando empieza a cambiar un poco el juego para nosotros por cierto ha salido me gusta mucho el diseño la luz el sol rojo fijaos el paraíso de Valguero para mí es quizás desde Ragnarok el mejor mapa custom el mejor mapa mod que ha salido pero con diferencia y que me digan lo contrario la verdad es que yo entiendo que cada uno tiene un gusto pero maldita sea Ragnarok este mapa es la leche este mapa es la maldita leche vale ya tenemos suficiente tenemos para hacer un mortero mortal necesitamos piedra que afortunadamente tenemos aquí hacemos un morterito vale con este mortero hacemos los narcóticos y luego hacemos la lanza vale para poder domesticar algo y mientras hacemos más cosillas pues está domesticando lo que sea vale no voy a pillar un animal grande al principio no tenemos que pensar en tener animales grandísimos simplemente tenemos que pensar entre animales porque nos sean útiles tenemos que hacer 5 narcóticos tengo aquí más con lo cual sin problema lo pasamos maldito bronto de las narices lo que pasa es que es un bronto especial de estos de mod cualquiera se mete con él ¿sabes? mira ahí que está mira ahí tenemos ya la cola del bronto dando por saco a ver tenemos ahora la lanza o pica o como se llama a ver como le queremos Gaia Poison Spear vale Poison vale tenemos para hacer una brutal vale la clave es esta lanza se parte no se parte no servirá no nos servirá cuando nosotros tuvimos eso dentro del mod de Primalfiar triunfamos bastísimamente es una cosa que tenemos que tener en cuenta eso nos cambió el juego por completo cuando lo conseguimos así que vamos a darle gaña a esto le voy a dar aquí también gaña para que el charcoal tampoco nos viene mal del todo y a ver este es el tercer ato prohibitivo ¿no? vale ahí tenemos un estego también chungo ves que un estego un estego 70 vale esto por ejemplo me gusta de barraquito ves tiene senderito caminos es brutal este mapa es que sinceramente es la leche ah vale creo que es de los mejores que hay a ver un estego 154 se nos escapa de la onda y este divine 400 brutal 200 y pico brutal también ah nada nos podemos olvidar un momento un poco vamos a comer un poco aquí listo tenemos más nivelitos tenemos tres niveles en concreto voy a subir esto voy a subir más velocidad de movimiento la velocidad la voy a dejar sobre el 200 vale más o menos así que más o menos ese es el objetivo tengo bolas y tengo de todo lo que pasa es que no tengo una para domesticar el bicho en cuestión aquí tenemos este tercer ato solo nivel 378 olvidaos eso no puedo domesticarlo todavía a ver hombre si lo pillásemos triunfaríamos increíblemente pero ¿y este estego? este estego era pasivo esto no era un estego pasivo esto era un tormento pasivo de vete a saber cuánto mira hoy se domestica igual da igual el nivel que le des adentro del temario parasaurio 42 a ver para domesticar un parasaurio no domestico vamos a buscar otra cosa más útil a ver yo preferiría por preferir prefiero un triceratops normal un 140 un triceratops 140 es un ratazo esto es un triceratops 140 es un rato increíble y tampoco puedo buguearlo o sea no puedo hacer nada porque no tengo forma de buguearlo ¿sabes? o sea busco algo que podamos fastidiar o buguearlo de alguna forma parasaurio 42 vale triceratops estoy sin estamina vamos a esperar la estamina aprovecho y comemos algo un poco aquí tenemos 64 de piel no sé si puedo hacer debería hacer el smithy que también tengo para hacerlo en fin quiero dejar dormir el animal mientras hago otras cosas me gustaría dejar dormir el animal en cuestión ¿sabes? ir adelantando un poco otras cosas pero es que me estoy complicando la vida un poco en hacer cosas que realmente no son necesarias ¿sabes? no sé si tengo también no sé si tengo también esto a ver si lo tengo piel un lobo aquí un montón de pociones ¿eh? de mod esto son tonterías hay pociones de que te aumenta el peso el daño y todo pero ¿qué me estás contando? ostras que pasada ¿no? mira el mod que de cosas hay objetos y todo bueno bueno espérate hay un montón de cosas aquí que guapo hay un montonazo de cosas del mod ¿eh? bueno bueno espérate debería de revisar todo esto vale vamos a dormir el animal en cuestión vamos a dormir el animal y ahora revisamos los engrams oh espera 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 loco yo lo voy a spamear yo le spameo a ver qué pasa vamos vamos esto 40 no sé cuánto otro por tiene venga vamos 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 loco duérmete vamos tío soy buena gente tío por codecito por codecito venga por favor cáete al suelo se va a soltar la bola se va a soltar la bola y este tío se va a escapar este tío se va a escapar se escapó adiós hola que rápido es mi amigo te piro vuelve a casa vuelve por navidad anda vuelve vuelves no vuelve verdad cuánto torpor mete esto a lo mejor estoy haciendo no sé no sé cuánto torpor tiene a lo mejor tiene 40.000 de torpor vale no es justo tienes que volver tío teranodón vuelve este es mi amigo porque no quieres ser mi amigo qué rápido es ese teranodón tío y qué rápido se va se va adiós tío adiós colega se me ha ido se ha ido nada olvídemelo eh oye por lo menos aguanta bastante la pica nada está en troya este ya hasta aquí que vuelva eso es imposible vale seguimos buscando bueno decida aprendida animales de mod complicado seguimos vale a veces esto es un 300 olvidados esto puede tener no sé cuánto torpor vamos tengo que pillar animales tengo que pillar un animal básico y tengo que buscar vale vamos a centrarnos animal básico este teranodón 70 perfecto sacamos la ballesta en la cabeza parece que no lo hacemos mal verdad yo voy a empezar a dar golpes por todos lados por aquí tío no pues cuánto torpor mete esto lo mejor me estás tan ganando no mete torpor esto con una flecha se habría dormido ya se me va eh se me va el 70 se me va se me va ya está se me fue se me ha ido ah ya al menos recuperan el recuperan el no sé lo que iba a decir que iba a decir yo recuperan el no sé lo que iba a decir recuperan lo que sea donde sea vale estamos en troya ahora mismo de lo que es la casa estamos lejísimos si ese teranodón bajase de nuevo que parece que va a bajar aquí en tierra le podemos dar otra candela vale este va bien este va bien no 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 para acá para acá derecha derecha no va al agua no puede bajar tío al agua no puede bajar tienes que bajar aquí en tierra eso 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 vente vente porque si este colega baja aquí lo dormimos tío y tenemos un teranodón ¿sabes? y si de un teranodón como no se va a troya no te vayas a troya colega no ahí no puedes pararte nunca si es un fastidio tienes que estar volando tienes que ir a tierra va y vamos a ver si dormimos cualquier animal vale voy a probar voy a probar con este parasaurio para ver si podemos dormir un parasaurio de nivel 200 ¿sabes? agüita vale a ver vamos a ver si esta lanza duerme el parasaurio ¿vale? no sé cuánto torpor puede tener un 200 a lo mejor cuánto puede tener 3000 de torpor se me va a ir se va esto se va esta lanza esta lanza no sé si es así o no se le puede pegar así o pasa algo tío vamos 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 no se duerme nada 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 se va el parasaurio se va en 3 se va en 2 se va en 1 venga no adiós parasaurio no he fallado he fallado y se va a meter en el agua ¿por qué todos los dinos de este mapa se meten en el agua? ¿qué le he hecho yo al agua? adiós alucino tío alucino se va tío adiós mira mira donde va a tomar viento esto es increíble no me sale nada ni una tío madre mía lo voy a llamar la serie sin suerte ¿sabes? todos los dinos al agua o waterland la podemos llamar estoy viendo los niveles a ver si hay algo que podamos domesticar o sea ya es en plan desesperación absoluta tíos un galimimus no que se me levanta tío por torpor un tercerato 378 brutal un anquilo un anquilo super lento madre mía otro anquilo otro galimimus no veo dinos ¿eh? para mí o sea esto es alucinante aquí no puedo pegarles a esto porque están en mate boost y me van a partir la cabeza 300 y 400 un parasaurio 140 a ver el siguiente intento parasaurio 140 ¿vale? ¿se dormirá? este con flechas lo podría haber dormido ¿eh? con las suficientes flechas y un arco normal lo duermo se va a ver efecto le hace porque luego se van con un humillo ¿sabes? mira ves el humillo lo tiene pero parece que no adiós la pica le da el bronto loco no tengo estamina estoy muerto coge estamina coge estamina coge estamina coge estamina coge estamina pírate al agua oh que nos pilla el bronto que nos pilla el bronto asesino oh madre mía que me equivoco aseo sin querer que no iba para ti no iba para ti te lo prometo me ganó dones brutal mire para acá está calmao oh pide que susto pues nada me ha llorado me voy a llorar una esquinita ¿sabes qué nivel tiene? un 300 no te puedo domesticar nada tío eso estoy alucinando ¿qué nos faltaría? piel ¿no? creo que nos falta ¿qué nos falta para hacer más? no piel no nos faltaría bola nos falta touch tío voy a poner a matar cosas ¿eh? nos falta touch no puede ser colega te voy a ponerme a matar cosas para pillar carne es que otra cosa no me queda es que es alucinante ahí tengo una carne podriz se me ha olvidado se me ha olvidado tío ahí tenemos mira ahí tenemos otro teranodón ahí tenemos otro teranodón no sé si ese teranodón si es de nivel bajo ese que está empezando a volar para el agua ¿por qué se va también para el agua? no 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 está en el agua no está en el agua no está en el agua deja de farmear de lo que estés haciendo deja ya ya me cago en la leche hacemos así hago tres flechas te las pongo al arco y escucháis un teranodón ¿vale? vamos a hacer el intento mira teranodón 56 por favor no fallemos ¿vale? vale yo hago así con mi flecha toda la vida uno dos y se durmió por fin he dormido un dino 56 soy el maldito amo de Ark a la cosa muy mala esta es la cosa malísima claro que pasa que ahora teranodón no tengo montura para hacer teranodón la del teranodón lo primero que son más niveles ah no la tengo ya divina teranodón bueno tampoco podía hacer la montura del otro así que drive divina soul hay que cazar divinos y la montura del teranodón me pide creo que chitín y tengo cero o sea de eso argüita va a ser una fiesta vale pues bueno por lo menos bueno a ver vamos quedando con la parte positiva porque ¿de qué está huyendo aquel? no sé de qué huyo pero me da mal rollo a este le voy a poner la carne aquí carne ¿verdad? que la dejante para que se pudra de hecho la dejamos ahí que se domestique y ya está ¿dónde he dejado yo la carne? aquí ¿verdad? sí vamos a ir a carne ponemos otro un poco para que este se calle ya un poquito ha habido que farmear vallas para poderlo mantener ¿vale? pero más o menos se ha podido controlar lo que sí quiero comprobar que he visto aquí un crop del Gaia aquí hay de sí crossbow bueno hay un montón de cosas tengo que estudiar bien el mod porque tiene un montonazo de cosas pero un montonazo cuando digo un montonazo es un montón ¿sabéis? es bestial de hecho por ejemplo esta fijaos mira esta flecha está en dar setting 45 de torpor por segundo en un total de 5 segundos o sea esta dormiría casi cualquier dino ¿sabes? y no me no le he echado cuentas a esta flecha y es que me cago en la leche porque no la hemos visto antes si no lo habíamos hecho tío seguramente habría podido dormir alguna otra cosa pero es lo que hay no la no me he fijado y la verdad es que mira hay una Gaia Criopod tenemos Criopod también loco brutal bueno Criopod claro a teniendo en cuenta lo del mod pues eso hay un montonazo de cosas que tenemos que mirar porque la verdad es que me estoy saltando muchísimas cosas del mod y a lo mejor luego me voy a lamentar ¿sabes? porque agüita la de cosas que hay aquí he visto también un crop antes de sembrar para poder sembrar impresionante debería hacerle la montura al tenor que la voy a liar mira este este lo que pasa es que este pide 5 fertilizantes lo primero que necesitaría sería recuperar estamina vamos a recuperarle aquí que parece que está tranquila la cosa ahora es cuando me parten la cabeza ese anquilo es agresivo ojo el anquilo rojo ese es agresivo hay un búho verde estas mira mira estas son un migas he visto un montón de ellas tío estas son un migas que tienen cuidado 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 me lo matan me lo matan me lo matan me lo matan que me lo matan que nivel tiene cuidado cuidado estas son brutales antes me han matado dos veces con esto mismo voy a alejarme ya está y la matan parece una tontería pero me lo van a matar ya está sin esta mina me lo matan lo matan lo matan me lo van a matar las hormigas las hormigas una primera ha caído son brutales las hormigas estas por dios casi lo matan espérate como viene la soiler espérate como viene la levántate tío vamos a ver no tengo carne tío le voy a pillar carne como me como me pille el thorny dragon ese nos revienta como lo pille el thorny dragon nos revienta tenemos esta mina y estamos casi a tope tenemos el estómago medio vacío tengo que pillar la hormiga que nos hemos cargado aquí que ha quedado aquí medio muerta esta de aquí la tenemos que farmear a ver dónde está esta está muerta pero esta está muerta si esta es la que tengo que farmear vale ahí está para pillar la carne vale o vamos de vida nos mata nos mata tengo que salir volando que paliza nos dan un momento tío que paliza nos dan un momento cualquier bicho obviamente diracode te estás pegando con un teranodon lo sé lo sé lo sé escucha cristal vale vamos a centrar en el cristal porque al final pierdo el teranodon y no hemos mejorado nada aquí tengo cristal exactamente perfecto tíos no 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 porque no es justo cristal yo estoy sin estamina voy a dejarme por aquí vamos a ver si se despegan con los estegos esos se despegan con los estegos no viene para acá hay raptores ahí hay raptores ahí hay raptores ahí cuidado con el cuidado con donde me paro me paro aquí al lado está aquí ya pero este tío me lo mata me mata voy a intentar recuperar la estamina ostras un saber tío no fastidies vamos vamos tira tira ya está estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto os engancha con algo a pegarle algo un raptor transparente un gigantopiteco de color azul ya está quien la ve un raptor me sigue he perdido el cristal vale me paro aquí un momentito le empillamos aquí le recuperamos la estamina como buenamente podamos y le vamos curando vale mientras viene para acá el otro he perdido el cristal tío por culpa del maldito murciélago ese de las narices la leche que lo trajo tío vamos ahí está ya está ya está ya está que además pegan de cinti y pico doscientos hemos salido de la caos que pegabas de millones pues sí tío hemos salido de la caos que pegabas millones ahora pegamos menos un huelven de color rueda pero ojo tíos no fastidies que es esto he visto un ala un ala de una araña o algo he visto una cosa muy rara ahí vemos un terrest que brilla brutal vemos un seeker genial y no vemos mi cristal quiero cristal tíos murciélagos voy a intentar a ver si conseguimos revisar esto un poco y que me deje pillar dos de cristal tío esperan un picotazo nada más a uno de cristal es lo que necesito ¿sabes? hay griffins azules ¿eh? dos de cristal tío dame cristal dame cristal pedazo de bruto no tío no 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 cristal esto es cristal pues bien por un problema de grabación el trozo de la montaña de allí atrás este de aquí no se ha grabado simplemente bueno se consiguió hemos conseguido el cristal de hecho lo justo no hemos sacado de más y nada más hemos vuelto para acá y no tenía más historia simplemente hemos formado carne podrida de un de un delfín bueno de un hichiosaurus que hay muerto de estos típicos de valguero ¿vale? como igual que los de randaroc pues igual ya tenemos spyglass que es un avance y bueno la verdad es que me sorprendí un poco ver los animales del mod que tampoco tienen tantísima vida o sea no están muy pasados de rosca dentro de que caben no están mal en el próximo episodio exploraremos un poquito más ahora lo que estoy buscando en mi casa que la verdad es que no lo veo se está grabando ahora ¿no? ¡oh! estoy sin estamina estoy sin estamina no me he dado cuenta no me he dado cuenta voy a palmar no, no palmo no palmo estoy tranquilo lo bueno de esto lo chitado de este spyglass que está ultra roto es que sabes que puedes llegar a una zona y no palmar ¿sabes? es una ventaja normalmente la muerte y destrucción te espero en una esquina pero aquí en este mapa pues mira con esto controlas pues mira está muy bien este ya tener el spyglass es un gran avance que la verdad es que no nos viene mal me ha sorprendido mucho ver que los animales del mod no tienen muchas estadísticas o sea no están ultra hiper rotos no es como el premalfier que rompía todo ¿no? en este caso esto es muy normalito y la verdad es que no está nada mal no me puedo quejar en ello sinceramente dejaré el tenalodon ahí arriba y intentarlo aparcar ahí arriba para que nada lo mate o nada lo tenga a su alcance aunque esta zona es muy tranquilita aquí hay muchísimos animales víboros y bien lo vamos a ir dejando aquí con nuestra Pain Dinoserie de The Pain sí la serie del dolor la vamos a llamar porque de momento el comienzo ha sido un dolor ¿vale? o sea la caos la llamé caos porque el primer episodio fue un caos no salimos del principio la ultimate porque teníamos dinos súper rotos y esta voy a llamar la serie del dolor la Pain Dinoserie ¿vale? que la verdad es que ha sido una serie complicada en el comienzo complicado hemos sufrido un montón y la verdad es que ha sido doloroso pero bueno no está mal en fin lo dicho lo dejamos aquí espero que os haya gustado y espero que os haya gustado y como siempre digo suscribiros a mi canal si os ha gustado dejad cualquier comentario y nos vemos en un próximo episodio de la Pain Nueva Pain Dinoseries tío un saludo y hasta la próxima